He decidido cambiar de estilo a la hora de hacer las videocríticas porque la gente me dice que se ríe, se carcajean viéndome vestido de Batman y tal, pero estoy perdiendo prestigio a pasos acelerados en el mundillo de los críticos de cine. Entonces he decidido que a partir de ahora voy a ser un videocrítico serio, sesudo, y además para demostrarlo me he venido a hacer la videocrítica al templo de los cinéfilos auténticos de verdad, la Filmoteca Española. Aquí es donde ponen las películas como tienen que ser, en versión original y con subtítulos. Perdón, perdón, ¿cuál es la revista que se lleva en los cinéfilos serios? ¿De verdad? ¿Fotogramas o Cinerama? No, no, la revista auténtica de los cinéfilos es Calles du Cinema, además la edición española, que es esta de aquí. Este es el último número, sale todos los meses y está muy bien. Parece sería, pero ¿traerá un póster grande de Tom Cruise? Me temo que no. No sé qué película me habrá tocado comentar esta semana. Espero que sea una película sesuda, de esas que te hacen exprimirte del cerebro. Me la han dado en un sobre, no sé si por qué no se atrevían a dármelo directamente. Esto tiene pinta de acción y aventuras, desde luego nada que tenga que ver con exprimirse el cerebro, pero no sé, haré lo que pueda. ¿Quién eres extranjero? ¿A qué has venido? Estaba cazando. Estaba cazando que hay dragones. Lo que no sé es si un cinéfilo serio se metería a ver una película de aventuras divertida como esta. Entonces voy a preguntar a alguno de los muchos cinéfilos que vienen por aquí, lo voy a coger. Veo que hay un chico allí que nos puede valer. Perdona, perdona un momento. Sí, dígame. Vamos a ser breves, es una pequeña pregunta. Dígame, dígame. ¿Cuáles son tus directores favoritos? Hombre, pues Dreyer o Tarkovsky. ¿Irías a ver esta película? Mira. Me lo dices en serio, ¿no? Absolutamente no. De hecho, me siento ofendido. Esto no, ¿qué? ¿Otlander? Sí, sí, sí. Perdona, perdona. No pretendía insultarte. Godard se retuerce en su tumba. ¿De acuerdo? Con estas películas Godard se retuerce en su tumba. ¿Crees que puedes asustarnos con cuentos para niños? ¿Por qué no me cuentas a mí lo de tu dragón? Es como un destello en la oscuridad. Mata a hombres, bestias, todo. Y huele a muerte. Aquí no hay nada así. Sí que lo hay. Esa cosa ha creado un territorio y vosotros estáis en él. Outlander. The West End Company, la compañía de los hermanos West End, llevaba más de un año promocionando esta película en las salas de cine de Estados Unidos y esperando el estreno que llega con retraso. Es una película de presupuesto medio-bajo dirigida por el desconocido Howard McCain. El argumento parece una mezcla de películas archiconocidas. De hecho, yo diría que Howard McCain ha bajado al videoclub, ha pillado cinco o seis películas más o menos conocidas y con lo que ha visto ha compuesto una especie de puzzle añadiendo elementos de muchísimas películas. El protagonista es un hombre del espacio que recuerda a Starman. Llega a la Tierra en la época de los vikingos, de los vikingos de Richard Fleischer. La misión de este hombre del espacio es capturar a un monstruo que es igualito que el monstruo de The Hoss. Es exactamente el mismo monstruo, aunque en algunas secuencias se comporta como un alien. Se parece también hasta a una película que se llamaba El caballero del dragón, de Fernando Colomo, en la que Miguel Bosé interpretaba también a un hombre del espacio que llegaba a la Edad Media como en esta película. Tiene también elementos que parecen del Señor de los Anillos, de Pat Finder, que es otra película de vikingos... O sea, que la verdad es que es un refrito de muchísimas cosas conocidas. La originalidad brilla completamente por su ausencia. Aún así, es evidente su falta de pretensiones. Solo quiere hacer pasar un buen rato. Cuenta además Madcain con actores bastante buenos. Jim Caviezel, que es el actor que interpretó a Jesucristo en La Pasión de Cristo, que es un actor muy versátil. Aquí está en un registro completamente diferente. También tiene a John Hart, que últimamente es un actor muy prolífico. Lo hemos visto en la última entrega de Indiana Jones. Y tenemos en un pequeño papel a Ron Perlman, que es el actor que interpretó a Hellboy, al protagonista de la película Hellboy. Es una película que funciona para pasar el rato si no se tienen muchas pretensiones en ese momento. Es una película para toda la familia, más o menos divertida. Pues ya he terminado mi videocrítica seria y yo creo que ya me puedo ir perfectamente. ¿Tú eres un famoso? No, no, me confundes con alguien. Yo famoso... ¿Que no eres el de las videocríticas? No me digas que has visto las videocríticas de Cine 21, no me lo creo. Pues en mi país sos tan famoso como Maradona y Evita. Que no pues, venga, me estás vacilando, no me lo creo. ¿Qué crítica vas a hacer esta semana? Una película que se llama Outlander. ¡Una de vikingos! ¡Qué guay! Sí, sí, sí. ¡Uy, mira, ponte un gorro! Pues no, no, es que ya no me voy a disfrazar más. Es que era el almerreír de todos y ahora hago críticas serias. ¡Oh, qué rollo! Pues ahora solo veré las videocríticas de Areste. Espera, espera, espera. Espera, yo me disfrazo, hago lo que sea. Pero no te vayas, no te vayas. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, de verdad. Pero sigue viendo mis videocríticas, por favor. Me disfrazo, hago el tonto, todo lo que haga falta. No se vaya, señorita, déjame el favor, que no me quiero quedar sin espectadores en la videocrítica.